Nos encontramos en el concurso nacional de cócteles panizo, aquí en el Salón Gourmet en Madrid, en IFEMA. Estamos ahora mismo con Ander Daner Sánchez-Irigoyen. ¿Qué se siente, campeón? ¿Que has ganado el concurso de cócteles, Dios mío? Fui muy contento, la verdad. Ha habido un muy buen nivel con todos mis compañeros. Este año estaba el nivel súper, súper alto, o sea que nada, ser el primero es casi... ¡Vamos! Cuéntame un poquito qué es lo que has preparado. He preparado un cóctel de trago largo con varias modalidades de cócteles panizo, aguardiente de orujo verdejo, orujo de miel, orujo de limón, un poco de zumo de mango de pago, lima roses y sirope curasado azul de molina. El campeón del concurso nacional de cócteles panizo 2013 es de la Federación de Cocteleros de Quipuscoa. Sí. O sea que un honor para tu pueblo, para tu gente, que te hayas llevado tú el Vengas a Madrid y te lleves el premio, ¿qué te parece? Muy contento. Muy contento. ¿Has venido solo? Sí. ¿Qué te ha parecido un poco la participación, lo que han hecho tus compañeros? He visto innovación este año. Sí, ha estado muy reñido todo, las puntuaciones hemos andado todos muy cerca, muy cerca y la verdad que me han estado compañero haciendo otro cóctel y la verdad que yo muy bien, muy contento. Pues nada, Ander, para Moda y Gastronomía, Alejandra Yáñez, enhorabuena y muchísimas gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.